Bienvenidos a Joker Time Prepárate para atacar Herramientas a mano Como eras ahora, eres uno de mis mejores experimentos Los halagos te llevarán a la tumba ¡Atención! ¡Tengan cuidado! ¡Atención! ¡Atención! ¡Baja confirmada! ¡Atención! ¡Atención! ¡Suscríbete! ¡Apenas estoy calentando! La carga llegó al punto de control. ¡Muevan la carga! ¡Llegan la carga! ¡Atrás! ¡Me voy! ¡No se pueden escapar de mi! ¡No se pueden escapar de mi! ¡Me están ganando! ¡No se pueden escapar de mi de esa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!